Vamos en el olvido, véalos en las 12 emisiones de Noticias Telemicro desde el miércoles 26 de septiembre. La esencia de la música dominicana ya tiene un lugar. Típico TV. Es un programa donde el merengue típico, la bachata y demás encontrarás bajo la conducción de la bella y carismática Wendy Vargas. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Así que no te pierdas entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la música autóctona de nuestro país. Típico TV, domingos a las 3 de la tarde por Telemicro Internacional. Tus noches ya no son las mismas. QTV, el programa para la gente de este tiempo. Antes de dormir usted tiene que relajarse. Y este es el programa recomendado desde la República Dominicana para todo el mundo. A la medianoche, antes de dormir, conéctate con el mejor entretenimiento. En QTV, la juventud impone su ritmo y estilo. Los tiempos cambian, cambia tú también. QTV. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Telemicro Internacional. Bueno, se llevamos el carro. ¿Qué hacemos, muchachos? ¡Escórdineo! ¡Impresionante! ¡Y en el primer lugar, DMI Taxi! ¡Felicidades! ¡Un beso, mi amor, para ti! Y en nombre del señor Juan Ramón Gómez Díaz, esta es la llave del carro nuevo, del carro Cero Kilómetros. Y gracias a Juan Ramón Gómez Díaz por ese gran concurso y sabroso extraordinario por ese concurso. Y gracias por el carro. Juan Ramón, gracias. Para que se acción es por la juventud. Música digital es... Sigue viendo música digital, no te me muevas de ahí. Entrevistas, videos, noticias del género y más. Música digital, los sábados a las 6 de la tarde por Telemicro Internacional. Judith Félix nos trae toda la orientación y la asesoría necesaria para viajar de forma legal y sin contratiempos en el programa que ha roto con todos los esquemas en su género. Migración con Judith Félix, un espacio diferente, con entrevistas, reportajes y toda la experiencia y seriedad de una verdadera experta en migración hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Migración con Judith Félix, sábado a las 12 de la medianoche. Estás viendo Telemicro Internacional. El Grupo Telemicro presenta... ¡Gracias! 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 Y ahora, con todos ustedes, el animador más completo, el más extremo de la televisión dominicana, Michael Miguel Holguín. ¡Gracias! 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 y de mucha energía para conducir al líder absoluto de la televisión popular, Rumbo a Santiago, Héctor Acosta, El Torito. Este es el primer tema que grabó hace más de 15 años en el aire. El número uno. ¡Vámonos! Rumbo a Santiago. ¡Esto es la costa, Rumbo a Santiago! ¡Caldito! ¡Esto es la costa, Rumbo a Santiago! ¡Uy! ¡Esto es la costa, Rumbo a Santiago! ¡Esto es la costa, Rumbo a Santiago! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, República Dominicana, El Mundo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa que llegó para quedarse de extremo a extremo hoy en el Más Internacional, Héctor Acosta, El Torito, para el pueblo en la arena de Santiago. ¡Repárense! ¡Que vuelva mi morena! ¡Para que me cure el corazón! ¡Que vuelva mi morena! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Para que me quite el más de amor! ¡Belito! ¡Rumbo a Santiago! ¡Rumbo a Santiago! ¡Héctor Acosta en un compromiso histórico con el pueblo! ¡Héctor Acosta este sábado llenando la arena, Santiago! ¡La gran arena de Santiago! ¡Héctor Acosta, el Cuervo a Santiago! ¡Héctor Acosta se encuentra en un compromiso histórico con el pueblo! ¡Y por favor, el pueblo! ¡Héctor Acosta, el pueblo! que como le llamaba a la gordita en el baño que como le llamaba a la gordita hola, hola, ahí el mujer que va al hombre feliz hola, buenas tardes la música dominicana, que privilegio en este ombligo de la semana poder reencontrarme con todos ustedes pero sobre todo poder hacer lo que me gusta, estoy feliz porque tengo vida y salud y puedo dar gracias a esta comunidad dominicana que nos respaldó de una manera descomunal, de una manera desbordante no hay palabras que expresen mi gratitud en estos momentos más adelante estaremos hablando de mi experiencia en esa transición histórica buenas tardes, hoy tenemos un programa sin desperdicios, pero sobre todo tenemos la presencia de un artista de lujo que nos ha puesto a gozar en escenarios internacionales, pero sobre todo ha llevado esta bandera tricolor ultramar así que buenas tardes, bienvenidos pónganse cómodos no, no se puede ser tan bueno en esta vida das amor y te devuelven las estilos hay amores que te amargan la existencia y te llenan de mentiras ahí, tú me envoltiste en un mundo de fantasías y ahora entiendo que jamás has sido mía aquí está la puerta de más de mi vida voy a romper todas tus cartas de amor para que no quede huellas de mis sentimientos sabroso voy a quemar la última maní buenas tardes, sean todos bienvenidos a Ritmo de Torito para el Pueblo empezamos este programa con las mejores energías del mediodía gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Digital 15 por supuesto aquí en nuestro país y a través de Telemicro Internacional para el resto del mundo la maquinaria más poderosa del entretenimiento acaba de comenzar cuatro horas repletas de buena diversión sano entretenimiento para la familia dominicana bienvenidos buenas tardes Macías Gomita Soy Héctor Acosta Santiago ¡Al Pueblo! ¡A la humanidad! ¡A la humanidad! ¡Suéltate! ¡A la humanidad!